A pesar de la llegada de más elementos especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y el refuerzo a la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal, Zacatecas no deja de registrar jornadas violentas. El pasado jueves 22 de septiembre fue localizado en la colonia mezquital del municipio de Guadalupe el cuerpo sin vida de un hombre al interior de un taxi con el número económico 41. De acuerdo con el informe oficial, sobre la calle Fraymar Gil de Jesús fue localizado, aparentemente abandonado, dicho vehículo con base en Zacatecas. Al ser inspeccionado, se observó que en su interior se encontraba un masculino sin vida, aparentemente presentaba lesiones producidas con arma de fuego, ya que en el lugar se localizaron casquillos. Minutos más tarde, se registraron dos agresiones armadas en dos puntos distintos en el mismo municipio de Guadalupe. El primer hecho se presentó en la calle Luis Echeverría de la comunidad de Zóquite, en donde fueron agredidos con arma de fuego dos hombres. Al arribar corporaciones policiales, localizaron a los masculinos que estaban heridos y de inmediato fueron trasladados a recibir atención médica. Un segundo hecho se presentó en la calle Nicolás Bravo de la Color Independencia del fraccionamiento a Jardines de Sauceda, donde dos mujeres fueron agredidas con armas de fuego. Al acudir corporaciones, se confirmó que las femeninas ya no contaban con signos vitales. Posteriormente, se informó que una de las víctimas era elemento activo de la Policía Estatal Preventiva e iba acompañada de su hija de 17 años de edad. De acuerdo a la plataforma Causa en Común, hasta el momento en Zacatecas, han sido ejecutados 28 elementos policiales y el mismo número en el estado de Guanajuato, seguidos por Veracruz, Michoacán y Jalisco. Para finalizar, en el crucero ubicado en la carretera estatal número 120 de la comunidad El Orito, se registró una agresión armada en la que un hombre perdió la vida y otro más resultó lesionado. De acuerdo a datos que se comparten diariamente por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en los 22 días del mes de septiembre ya se registran 75 homicidios dolosos. Gracias. 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 Gracias.